bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este vídeo tutorial vamos a compartir qué es cómo se configura y qué beneficios me da un plan de grabación utilizando el software cms h.264 en qué consiste este pequeño tutorial vamos a analizar tengo una cámara ip inalámbrica y una cámara ip con cable y tengo una computadora verdad entonces el objetivo es poder visualizar las cámaras en este caso utilizando el software cms de un grabador h.264 supongamos que tienes un pequeño local quieres poner una cámara no verdad y no te alcanza el dinero para poder utilizar o comprar un grabador pero si tienes computadora en el local y tienes internet entonces la idea es que tú puedas instalar el software en este caso en la computadora configurar la cámara y la puedas visualizar tanto de forma local como de forma remota con acceso a internet entonces el objetivo es tener el software el cms ya vamos a ver la parte de la configuración y cuando está haciendo de color rojo por ejemplo me está indicando me que está grabando con movimiento significa que yo puedo grabar en mi computadora de forma local ya sea de con movimiento o grabar 24 7 de forma continuo entonces como les comenté cuando veamos el color rojo movimiento verde es de forma continuo bien uno de los llamemos una de las cosas que no descubrían era donde grababa entonces cuando tú vas a grabar al disco duro de la computadora lo puedes hacer de dos formas de forma manual significa que tú vas es a poner clic con el segundo botón le vas a poner grabar lo puedes detener tomar fotos etcétera o lo puedes hacer el plan de grabación esta grabación es algo automático es algo automático que tú le dices yo quiero grabar con detección de movimiento yo quiero grabar de forma continua que me grabe en el disco duro de la computadora entonces la grabación de vídeo de forma manual es aquella que yo estoy en imagen hago clic con el segundo botón le pongo grabación local y me va a grabar verdad me va a grabar pero donde me graba me va a grabar donde yo tengo la parte de dispositivos localización local configuración local y yo te puedo grabar la imagen y los vídeos yo estoy haciendo a través del browser hacer una búsqueda hice una carpeta en la partición de del disco duro creo una carpeta llamada cms imágenes ms vídeo y le voy a decir que cuando yo estoy haciendo una forma manual la grabación me lo grabé en esta ruta en esta grupa aquí yo ya le hago clic aquí estoy grabando si hago doble clic aquí perdón hago un clic para la grabación grabó lo que estoy grabando ahora entramos a la segunda etapa que yo quiero que hay grave de un vídeo a través de un plan de grabación recordemos que el plan de grabación es aquel que lo va a hacer de forma automática de forma automática va a grabar en el disco duro enciendo la computadora apenas llega del local no verdad enciende la computadora me carga el programa y automáticamente me carga la configuración para que comienza a grabar la computadora si debe estar prendida o encendida para poder grabar como les comenté va a ser una va a grabar en la partición de de un mismo disco duro entonces esta es donde vamos a hacer la plan de grabación plan para grabar ya vamos a ver estas partes en qué consiste y en qué es lo que voy a hacer donde grabo recordemos que en la parte de la versión manual yo tenía unas carpetas y en la grabación que viene a ser el plan de grabación tengo otra vuelta como yo le dije que voy a grabar en la partición de aquí cuando yo le pongo plan para grabar le estoy diciendo siendo un chess box al de él asume o crea dos carpetas registro de forma continua y va a ser con movimiento eso es lo que estoy aquí justamente está el vídeo en la partición de esta viene a ser cuando lo hace de forma manual y esto con el plan de grabación aquí tengo la plan de grabación y tengo los archivos la extensión h.264 en mi página web te puede descargar para poder visualizar este tipo de archivo este tipo de archivo eso está al final cómo configurar el cms h 264 de una manera sencilla no hay que complicarse mucho tengo local set local configuración local yo tengo la base de la configuración recordemos que esto estamos hablando de dónde va a grabar cuando yo hago una grabación manual y esto también lo vamos a ver al final que es para que me corra el programa apenas prendo la máquina como que fuera un antivirus me va a mostrar las cámaras como estaban cuando yo la cerré aquí tengo lo que es la configuración de de setting de alarmas plan de grabación etc bien entonces yo estando en el mismo entorno si yo voy a plan de grabación o plan de récord de verdad plan récord me va a salir algunas actividades qué pasa si el vídeo se pierde hay un detector de movimiento hay encubrimiento etcétera para que no te compliques lo que vas a hacer es habilitar todas si tú le pones habilitar el sonido significa que cuando hay el evento va a sonar te en este caso los parlantes de la computadora de la computadora todo le pones habilitar habilitado para que te pueda funcionar y ya estando de plan récord o plan de registro aquí estábamos nosotros es analizando cómo va a ser la configuración en la plan la parte de plan récord overwrite significa que cuando se llene la partición del disco duro vuelva a reescribir como hacen actualmente los grabadores no era los deberes que siempre vas a tener varios días de historial aquí también vas a tener varios archivos los archivos estás tomándole que sean de una hora y si hay algún tipo de movimiento te va a grabar 10 segundos eso es lo que estás diciéndole aquí va a la partición de aquí vas a tener darle la propiedad a cada uno de los canales en este caso yo estoy colocando cámara 1 y tengo lo que corresponde es al plan que es eso del plan significa que tú puedes crear tus propios horarios tú formas por ejemplo yo creé uno que ama toda hora significa que yo lo tengo configurado los parámetros esos parámetros yo después los llamo indicando que esa cámara va a 24 7 verdad detección yo pude haber puesto que solamente sea en la noche no verdad para que cuando detecte me suenen los parlantes y me grave aquí yo puedo crear en este caso los horarios yo estoy diciendo que sea la detección los 24 horas con detección y entonces cuando yo ya lo ejecuto hay un movimiento me va a salir del botoncito rojo significa que está grabando verdad está grabando y aquí yo puedo visualizar que me dice hay una detección de movimiento de tal canal que el canal es el número uno con respecto a editar o crear la plantilla yo le puedo pongo editar y yo puedo tener los diferentes formas en base a los horarios el verde es general detección de movimiento y el rojo es la alarma entonces en este caso yo le estoy configurando la cámara wifi que me grave de forma regular constantemente y aquí estoy configurando lo d cuando hay un tipo de movimiento entonces está muy bien pero la idea es que se ejecuta automáticamente todo por eso que le pongo iniciar correr el programa el cms cuando inicie la computadora automáticamente cargar las páginas las cámaras como estaban cuando lo cerré esto es lo que estoy realizando no verdad y aquí les comparto el sitio web y en el área de descargas te puedes bajar varias herramientas en los cuales está como visualizar los archivos h.264 aquí también te dejo algunas herramientas mi número de mi telefónico del whatsapp si tienes alguna pregunta o duda con gusto te lo compartiré espero que te haya gustado este vídeo nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad el objetivo de aquí es tener una cámara ip y poderla visualizarla ya sea en los celulares pero principalmente te interesa puedes grabar en la computadora gracias